Hola, ¿qué tal? Yo soy La Mugre, aquí estamos otra vez en el siguiente capítulo de Pokémon Rubio Mega Egglock Y lo que vamos a hacer hoy, por fin, es ir a por Groudon Y para ir a por Groudon hay que... ¿dónde hay que ir? Hay que usar nuestro Sun Slash con Surf para cruzar este agua Vale, vamos a montarnos en la bici para ir más rápido y no es por aquí, vale ¡Es por aquí! ¡Ah! Hay que subir aquí arriba y aquí y... sí, por aquí ¡Ahí, mira, ahí están estos! La Mugre, por fin has llegado, te estaba esperando Este calor es insoportable, casi parece que el mundo entero vaya a calcinarse si no cesa ¡Ah, sí! Deberías escuchar a mi amigo A ver, este necesita voz Me llamo Pluvio, soy el líder del gimnasio de la ciudad También me encargo de proteger la cueva ancestral Este calor sofocante ha sido provocado por el poder que emana de la cueva ancestral Ese es el prisma azul Entiendo, ven conmigo, por favor Pues vamos Las personas y los Pokémon, todos necesitamos luz para vivir Entonces, ¿por qué nos parece tan amenazador este sol intenso? ¿Quizás porque se va a secar todo el agua? El ardiente sol que baña a Recípolis es cada vez más intenso Si continúa así, pronto toda la región de Hoenn se verá afectada ¿Y si eso llegara a ocurrir? Estos, a ver El equipo Magma y el equipo Aqua Te hemos estado esperando, mocosa Magno Veamos entonces a la niña, estaremos Sí Te vamos a dar esto Es un traje protector de alta gama creado a partir de la tecnología conjunta del equipo Magma y de Bonesia Representa el pináculo de la conjunción entre la ciencia y la tecnología de Hoenn Bien, tengo el traje Magma En realidad lo habíamos diseñado para preparar nuestro encuentro con Groudon Pero a estas alturas ya hemos abandonado toda esperanza al respecto Por lo que no nos queda más remedio que entregártelo Sin embargo, aunque lleves puesto este traje, me pregunto si serás capaz de atravesar el magma ahora más impenetrable Si cabe debido a la influencia que ejerce sobre él la energía de la naturaleza Desde luego, es muy probable que su temperatura supime incluso nuestros propios cálculos De todas formas, no hay nada que temer El Prisma Azul que portas, su fuerza milenaria debería bastar para proteger a esta chica y su equipo Pokémon Tú lo has dicho La verdad es que los viejales del monte Pírico se dijeron algo al respecto Que el Prisma Rojo puede liberar la fuerza de Groudon O dicho de otra forma, provocar la regresión primigenia Y que el Prisma Azul, al contrario, puede detener ese proceso Así es, la energía que resuma la cueva ancestral es la misma que insufla fuerzas a Groudon Si disponemos de ese Prisma Azul que posee la facultad de detener esa fuerza Seremos capaces de rebajar la intensidad del magma Lógicamente, el poder que atesora el Prisma Azul No basta para cantar el abismo de Joen Donde yace Groudon Pero si lo combinas con ese traje que te acaban de entregar Serás capaz de hacer frente a los desafíos que te imponga la madre naturaleza No sé por qué este tío siempre habla como si estuviese teniendo un orgasmo, pero así habla La mugre No esperabas que tuvieras el Prisma Azul No te preocupes, con la ayuda de tu equipo Pokémon lograrás lo que te propongas Estoy convencido Nosotros, los habitantes de Recípolis, tenemos vetada la entrada a la cueva ancestral Pero tú debes partir sin dilación hacia allí Con tu Prisma Azul No importa lo que te guarde o lo que pueda ocurrir en el interior de esa cueva Nosotros también movilizaremos a los miembros de nuestro equipo para ofrecer asistencia a toda la gente Y Pokémon afectados Y tú, mocosa Mejor oba que te veas obligado a cargar con toda esta responsabilidad Pero se siente Tú puedes, chabala Qué pena No, de pequeña ya no tienes nada Has modurado Modurado, madurado Siento tener que ponerte en un brete de este calibre Pero me temo que tan solo tu equipo Pokémon y tú estáis a la altura de enfrentaros al Roudon El sino de este mundo De nuestro mundo descansa en tus manos ¿Ya puedo jugar, por favor? Joder, y encima llega este ¡La mugre! Cuando te vi aparecer en las noticias sobre Arrecípolis del videonab me dije Tengo que ir como una bala a reunirme con la mugre Yo también quiero salir en la tele Menudo alivio comprobar que estás bien ¿Eh? ¿El equipo Magma y el equipo Aqua? Es realmente, como lo diría yo ¡Sorprendente! Nadie más dice esa palabra ¡Sólo yo! Lo que está sucediendo supera incluso los límites de mi propia maquinación Así que, me voy a ahorrar las preguntas Bien, bien En cuanto averigüe de qué forma podría echaros una mano Yo también pienso dejarme la pierna en el intento Valor y Altauros Valor y Altauros, la mugre Vale Mi apoyo incondicional Ya te lo has ganado Porque eres mi mejor amiga Alabado sea mugre Venga, vamos Que ya Llevamos ocho minutos con esta mierda Venga, que eso nos ha consumido medio capítulo casi Cueva Ancestral Aquí podemos atrapar algo Bah, hay más Cueva Ancestral Ahí está Es un Golbat Adelante, Hax Hax Pégale un falso tortazo Hax Pégale otro falso tortazo Ahora el crítico Bolsa Y toma Eso es Ultra Ball Pum 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 Oh, venga ya Oh, eso es Tengo un Tengo 24 Ultra Balls Para atrapar a Groudon Como no le atrapen 24 Ultra Balls Eso es Que la última vez que hice esto con Kyogre Cuando jugué a Zafiro Acabó muriendo El Kyogre Porque se pegó Mientras tenía un Pokémon con casco dentado Entonces Esta vez No traigo casco dentado Y traigo Voy a usar El repelente que encontramos En el capítulo anterior Repelente Repelente Súper repelente Uh, repelente Tengo tres repelentes máximos Vamos Eso es Vale Uh Buena señal Buena señal Vamos allá Uh, los terremotos Ya casi Ya casi Creo que va a ser por aquí Vale Voy a curar a mi Pokémon Tengo 27 hiperpociones Venga Porque quiero Sé que Es un poco Malgastarlo Pero Quiero empezar Con los Pokémon enteros Así que vamos A por Groudon Aquí está Aquí está Aquí está Le pongo el traje La mugre Se ha puesto el traje Magma El mugre Ha colocado El prisma azul En el traje Ahora La idea es Dantadragón Dantadragón Falso tortazo Cambiar a A soul Eh Me recibes Contesta Soy yo Magno Te hablo a través De un dispositivo Integrado en el traje Estoy recibiendo lecturas Que indican que Groudon Ha aparecido En tu ubicación presente Es cierto Según los señales Deberías detener Justo delante de ti No jodas No lo sabía Tranquilo No pierdas Ni un segundo Y salta sobre su lomo Y luego Deja que te lleve A Le par Más Pro De De Cu Vale Entendido Se ha costado la comunicación Pues a saltar Sobre su lomo Por lo visto No sé No sé por qué Pero eso me parece Me suena una mala idea Bueno Ya está Es la primera vez Que veo esta animación Porque nunca he jugado A Rubio Mega Hostia Mira Se está jodiendo El Dex Nav Y todo Vamos a por él Coño Entonces Danza Dragón Danza Dragón Falso Tortazo Dejarle en uno Cambiar a Sol Echarle a dormir Y lanzar Pokeballs Es la idea Es el plan Vamos Hostia Se le han arreglado Las proporciones Parece Sol y Luna Regresión Primigenia Regresión Primigenia Estar 1 2 2 3 3 5 7 7 2 2 2 4 4 2 3 Vamos Es Groudon Adelante Hax Vale Hax, estoy contando contigo Tenéis el mismo nivel Podemos hacer esto Resistes Resistes el fuego Vamos, Danza Dragon ¿Qué? ¿En serio? Parece que tengo quitadas las animaciones de batalla Descanso, vale, vale Bien, bien, bien Esto es bueno, esto es bueno Otra Danza Dragon Tengo que recordar volver a poner la animación de batalla ¿Terremoto? Por favor, no A ver Cura, 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 cura Hax, cura Hiperpoción, bien Humareda El crítico El crítico No Oh, esto va muy mal Esto va muy mal Por favor Descanso, vale, bien Ahora voy a tener que curar La quemadura Creción de estados Galleta lava Vamos Toma Cúrate Filo del abismo Mi plan a la mierda ¿Ahora qué hago yo? Soul Échale a dormir Brecha negra Vamos Y lo evita Claro que lo evita Vuelve a hacer descanso Por favor Humareda No Por favor Para Vuelve Vuelve a usar descanso Eso es, eso es Tengo que arriesgarlo Tengo que usar brecha negra Vamos Acierta esta vez Bien 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 Pero Tenía que restaurar todo Vamos Eso es Sigue dormido Bien Pulso Sombrío No es suficiente Tengo que seguirle curando Tengo que seguirle curando Hiper poción Esto es imposible No lo voy a hacer Ni de coña Tengo que spamear Tengo que spamear pociones Terremoto Estoy esperando El crítico Solo tiene nivel 45 Y me quemo ¡Deja de quemarme! Venga Usa descanso Tío Usa descanso O O falla ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio Ahora mismo? Me voy a quedar sin restaurar Todos Descanso Vale Vale Entonces Primer turno Pulso Sombrío Uno Vale Segundo pulso Sombrío Vamos Ahora despertará ¿Verdad? Brecha negra Pulso Sombrío Pulso Lanzar Pokeball Ahora es el momento Ahora es el momento Ultraball O Estoy bajo tierra Podría usar un ocaso Ball ¿Verdad? Bueno Ultraball Está dormido Está en el rojo Vamos Uno Dos Y descanso ¿Verdad? Humared Hiper poción Humareda ¿Pero cuántos tienes? ¿Pero cuántos tienes? Descanso Vale 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 Pasa nada Pasa nada Entonces Pulso Sombrío Pulso Sombrío Está en lo rojo Va a despertar Voy a usar Brecha negra No pasa nada No pasa nada Pulso Sombrío Pulso Sombrío Y brecha negra Me vas a atacar Humareda Vale Vale Brecha negra Se ha dormido Bien Bien Esto es perfecto Esto es perfecto Vamos A lanzar Pokeballs Por favor Por favor Por favor Graudan Quédate conmigo Graudan Te trataré bien En realidad Solo te voy a cambiar Por otro huevo Pero te trataré bien Vivirás muy felizmente En el PC Vamos Lo conseguimos Lo conseguimos Mi corazón Oh mi corazón Oh dios Gracias Gracias Groudan Gracias Pero he perdido A Haxx Era un dragón Tío Iba a ser Un Haxxorus Tenía falso Tortazo Eso es buenísimo En un lock Dios que puta Tío 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 Gracias. Esta mierda, perdona que esté rozando el micro esto, está muy mal puesto, no sé por qué ponen el micro y el cable en el mismo lado, literalmente no lo entiendo. La mugre, se acabó. La mugre, estamos en deuda contigo. Arza la vista, el cielo de Arrecípolis ha recobrado su aspecto habitual. No sé por qué, de repente, siento una gran serenidad. ¿Acaso la energía que se ha ido acumulando en las inmensas de la cueva ancestral está comenzando a fluir hacia nuestro mundo? El miedo y la inquietud que tenía hasta hace un momento parecen ahora una mera ilusión. Es como si hubiese quitado un peso de encima. Mar o tierra, Pokémon seres humanos, nos emperrábamos en hacer feliz a uno de los bandos a costa de aplastar al otro. Ahora que el mundo está recobrando su equilibrio habitual, creo que ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva. ¿No te parece, Magno? Supongo que sí. Pero en mi caso, hay determinados errores que no es posible enmendar por mucho que el causante preserve. Inducido por mi propia estulticia, yo cometí un dislate de... ¡Deja de comerte un diccionario, tío! ¡Deja de merendar diccionarios! No voy a leer lo que dices porque me hace sentir tonto. Jefe, es verdad que ha cometido un error imperdonable, no solo por lo que respecta a nosotros, los miembros del equipo Magma, sino también a todos los seres vivos que pueblan este planeta. Pero precisamente por eso debe reconsiderar su postura. No debe cejar en el empeño de enmendar los errores que ha causado, aunque para ello tenga que poner en riesgo su propia vida. No rehuir los problemas y dar la cara, asumiendo la responsabilidad de sus actos, no es así como debería comportarse todo adulto que se precie. Si eres capaz de hallar la determinación necesaria, yo permaneceré siempre a su lado. Tatiano, gracias. Están in love. Aquí los carrozas como nosotros tenemos el deber de dejar el mundo en buen estado por el bien de las generaciones futuras de mocosos como la vuestra. Pero claro, ¿de qué clase de mundo estoy hablando si ni siquiera lo tenemos claro nosotros mismos? Será un mundo al que daremos forma colaborando entre todos, o bien el resultado de una competición feroz en donde cada uno irá por su lado. Lo que debemos hacer ante todo es reflexionar con la mayor de las calmas posibles. Y con esto me refiero a todos, sin importar que fulanito sea del equipo agua y meganito del equipo magma. Si alguien como tú ha podido usar el Prisma Azul, estoy seguro de que el funcionamiento de este otro no tendrá secretos para ti. Si lo das a Groudon, deberías ser capaz de controlar el poder de la regresión primigenia durante un breve lapso de tiempo, como por ejemplo durante un combate. Ahora si eclosiciono un Groudon lo podré usar. Pues ala, andando, adiós mocosa. Hasta la vista. Me pregunto si los polos opuestos como el equipo agua y el equipo magma de mentalidades y objetivos tan dispares serán capaces de ceder poco a poco hasta alcanzar posturas afines. Ya sé que solo se puede calificar de utopía al esperar que todo cambie de repente. Aún así, me daría con un canto en los dientes si este incidente pudiese servir como azicate para dar al menos un primer paso en la dirección correcta. Me imagino que en estos momentos se están produciendo muchos cambios en toda la región de Hoenn. Solo espero que tú puedas disfrutar el placer que supone ver esa metamorfosis en tus propios ojos, experimentarla en primera persona e imbuirte de ella. Ah, pero lo primero, lo primero. Te recomiendo que empieces por retirar al líder del gimnasio de esta ciudad. A retar, no retira. Pluvio. Quien ha estado con nosotros al pie del cañón, te debería estar esperando. Ten cuidado porque es bastante fuerte. Dicho esto, creo que a estas alturas ya eres capaz de luchar en igualdad de condiciones contra él. Esto te será de gran ayuda en tus viajes alrededor del mundo. Es una de mis flautas favoritas. ¡Vamos! Ya podemos volar sobre latios y latias. Bueno, sobre latias. ¿Latios? No estoy seguro. La flauta de Hoenn es la prueba fehaciente del vínculo que une a latios. No importa lo lejos que os encontráis. En cuanto toques una melodía, con esta flauta, latios se plantará ante ti en un abrir y cerrar de ojos latios. Montada en su lomo, podrás surcar el firmamento tal y como hiciste cuando fuiste a parar a esa remota isla en el sur. Las personas, los Pokémon y la naturaleza. Para poder seguir viviendo en armonía en este planeta, se me antoja necesario que todos muestren un respeto recíproco. Esa es al menos la sensación que tengo. Me hace mucha ilusión comprobar cómo cambiará el mundo a partir de ahora. La mugre. Me pregunto qué te pasaría por la cabeza al vivir en un mundo así y cuáles serían los ideales que perseguirías junto a tus Pokémon. Me alegraría que nos revelases la respuesta tanto a mi equipo Pokémon como a mí la próxima vez que nos encontremos. Hasta entonces. Buf, por fin. Vaya alivio, ¿eh? Por cierto, quería darte las gracias de nuevo. No es un alivio si tú sigues aquí. Pensaba que nuestros viajes irían a la par desde que partimos de Villarraíz, pero me fuiste recogiendo una ventaja criminal hasta el punto que parecías estar ya en el quinto pino. Y claro, me empecé a poner algo triste. Je, te estoy vacilando. ¿Por quién me tomas? En fin, la verdad es que te has lucido, tía. Yo que tú me tomaba unas vacas después de tanto ajetreo. Nos vemos. Venga, vámonos a la hora de vacaciones. Ya pronto. Voy a quedar sin batería en la cámara. Debería acabar pronto el capítulo. Así que... Vale, aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima vez. La próxima vez vamos a abrir todos estos huevos. Y si nos da tiempo, retaremos un poquito al líder de este gimnasio. Hasta entonces. Yo se la mugre. Muchas gracias. Adiós. 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 ¡Suscríbete!